Un campo que tiene ya mucha trayectoria presente, pero que sin duda va a tener un gran desarrollo en el futuro inmediato, es implantar en el medio hospitalario y también en el medio comunitario el concepto de asistencia compartida. Es decir, los pacientes crónicos complejos van a necesitar una atención multidisciplinaria en la que habrá que colaborar desde distintas especialidades, desde distintas profesiones sanitarias. Y en ese sentido, la integración, incluso el liderazgo en esos equipos multidisciplinarios de los médicos internistas es algo de gran valor porque, de alguna forma, el tener una visión integral holística facilita cuál es la prioridad para el paciente cuando en el mismo paciente compiten distintas prioridades diagnósticas o terapéuticas. Gracias. 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 Gracias.